Una noche de 1992, Roberto Ramos abandonó Cuba en una embarcación rumbo a Estados Unidos con una colección de obras de arte escondidas en el barco. 25 años más tarde es el director del Museo Cuba 8 y Centro Arte Cubano en el corazón del barrio de la pequeña Habana en Miami. En Cuba 8 la galería es amplia, es un museo y lo más fuerte de la galería es toda la pintura cubana de los grandes maestros, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Ramos contó que su afición por el arte surgió cuando él y su hermano descubrieron que el gobierno cubano había desaparecido casi un siglo de la historia del arte popular de su país. En Cuba 8 se puede encontrar una colección de más de 600 obras. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.